Si eres profesor, tienes una escuela de música o eres estudiante, este inicio de curso, Drunkat te hace un descuento especial en la compra de tus instrumentos. Además, contamos con material para grabación y producción de música, para estudio y directo y equipos para DJs. Déjate aconsejar por nuestros profesionales o visita nuestra tienda online. Drunkat, el paraíso de los músicos.